¿Por qué vas matando mi felicidad? Siempre me invitaste al borde a mirar Y ahora que salto parece no estás Si estoy en tus brazos no los siento más Calor y alegría nunca nos faltó Y estando a tu lado me siento mejor Siempre dirás gracias por todo el amor Todo lo que tengo y todo lo que no Si yo fallo en algo te pido perdón Hacé lo que quieras con mi corazón Con tantas pruebas te voy a caer Saltando piedras hoy pierdo la fe Si sos mi amigo y algo me quieres Sácame la nube negra de niebla Sácame la nube negra de mierda ¿Por qué vas matando mi felicidad? Siempre me invitaste al borde a mirar Y ahora que salto parece no estás Si estoy en tus brazos no los siento más Sácame la nube negra de mierda ¡Nos la nube es caer chacar! That man, y yo que soy